Pero necesito tus abrazos y besos de prácticas Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada en ti me aburre Ya quiero quererte, soy adicto de amor Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada en ti me aburre Ya quiero quererte, soy adicto de amor Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada en ti me aburre Ya quiero quererte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte No sé, te dime todo, nada en ti me aburre Ya quiero quererte, soy adicto de amor Soy adicto de amor Apareciste tú para cambiar mi suerte Apareciste tú para cambiar mi suerte ¡Gracias!